... Problemas en la estructura de la piscina cubierta del complejo deportivo Manuel Sánchez Granado... ...harán que continúe cerrada previsiblemente hasta principios de 2025. Hay daños en el suelo y en la sujeción de la cristalera. Los trabajos que se van a realizar por parte del Ayuntamiento de la Capital... ...han salido a licitación por un precio base de 247.000 euros. La actuación se sumará a la que se ha venido realizando en el vaso de aprendizaje... ...que ha supuesto una inversión de 215.000 euros. Bienvenidos un día más a esta casa. Saben que la actualidad de la jornada se la resumimos en nuestros titulares. Si lo desean, quédense con nosotros. Comenzamos. Nos iremos al Congreso de los Diputados para ver lo que ha dado de sí la Diputación Permanente. Pero también los que ya han vuelto a la actividad han sido los grupos parlamentarios... ...de las Cortes de Castilla y León. Segundo periodo de sesiones de este año, pero primera vez con el PP en solitario... ...después de la marcha de Vox de la Junta. En el primer semestre del año, 18.417 vecinos de la provincia se han desplazado de manera gratuita... ...gracias al Bono Rural de Transporte a la Demanda. Hasta el mes de julio, el uso de este bono ha aumentado un 23% respecto al mismo periodo del año anterior. Este martes 27 de agosto tenemos que hablar de la enfermedad hemorrágica epizootica. La EHE sigue preocupando y mucho a los ganaderos abulenses. Si bien este año parece haber afectado con menor virulencia, los profesionales del sector reclaman medidas. Lamentan que se sigan dando casos en sus cabañas y las administraciones miren para otro lado. El Monasterio de la Encarnación ha conmemorado el día grande de la festividad del Decenario de la Transverberación del Corazón de Santa Teresa. El acto central fue una eucaristía presidida por el Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. En deportes miramos a un campeonato del mundo. En el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes de Doma Clásica, Ávila volverá a estar representada. Es la séptima ocasión en la que un caballo de la yegua de Arroyomonte estará en esta cita internacional que se disputa en unos días. Vamos a quedarnos con las temperaturas mínimas de nuestro territorio. En Ávila capital hemos tenido 15 grados a las 7 de la mañana. A la misma hora se registraba la mínima de la provincia de nuevo en el Porto del Pico, con 7 grados positivos. Alto riesgo de desprendimiento. Así refleja un informe de los técnicos municipales el estado de la cristalera de la piscina cubierta de la zona norte. Por ello, el Ayuntamiento va a licitar una nueva intervención en esta infraestructura deportiva. En el marco de la intervención en el vaso de aprendizaje de la piscina cubierta del Manuel Sánchez Granado, un estudio de los técnicos municipales ha arrojado que existe un alto riesgo de desprendimiento de la cristalera hacia el exterior. Durante muchos años las instalaciones deportivas han adolecido de ese mantenimiento, de esa inversión. Al comienzo del anterior mandato tuvimos que invertir más de un millón de euros en esa instalación deportiva, en la Manuel Sánchez Granado y en esa línea vamos a seguir trabajando. Es una pena que durante muchos años se lleguen solo a inaugurar, pero no a mantener. Por ello, el Ayuntamiento va a realizar una intervención en esta infraestructura, dañada por la corrosión y el óxido. La actuación que se va a realizar nos permitirá condicionar elementos de este espacio, como la cristalera de la fachada sur o los sistemas de impermeabilización de las zonas de duchas, tanto de la playa, de la piscina como de todos los vestuarios. Estos trabajos ya han salido a licitación con un precio base de casi 250.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Si hubiésemos actuado como otros equipos de gobierno, esperando a que se derrumbase la piscina, pues haríamos tenido un problema. Esta actuación se sumará a la que ha venido realizando el Ayuntamiento y ya ha finalizado en el vaso de aprendizaje, así como a las que se han venido ejecutando en los últimos años en el conjunto de este complejo deportivo, donde se han realizado mejoras por más de un millón de euros. Por lo que el cierre de esta piscina, previsto hasta el mes de septiembre, se tendrá que extender hasta al menos principios del próximo año. Este próximo mes de septiembre, y como anunció el equipo de gobierno, hará llegar los proyectos de presupuestos y ordenanzas al resto de grupos municipales. José Ramón Mudiño pide llegar a entendimientos APP, PSOE y Vox. Vamos a intentar reducir a lo máximo posible cualquier tipo de excusa que no sea un bloqueo al equipo de gobierno y, por ende, a la ciudad de Ávila. A partir de ahí, vamos a hacer nuestro trabajo, nuestras tareas, vamos a convocarles a los diferentes grupos para ver las maneras de poder llegar a acuerdos y que cada uno se retrate. La semana pasada se adjudicaba el contrato de gestión de la Escuela Infantil Piedra Machucana. Hoy, el portavoz del equipo de gobierno ha asegurado no sentirse preocupado por el inminente inicio de curso en este centro. Me puedo preocupar de lo que depende de uno o del ayuntamiento. Cuando se licita, en este caso, a unas condiciones también con un servicio, entiendo que son conocedores de los plazos, de las condiciones, de las circunstancias y características del mismo. El ayuntamiento abre el próximo 2 de septiembre y hasta el 1 de octubre el plazo para solicitar plaza en el Programa de Desarrollo Cognitivo para Mayores que incluye las aulas de Estimulación Mental y Memoria y las aulas de Comunicación y Lenguaje. El programa, enmarcado en el Tercer Plan Municipal de Mayores, va dirigido a personas mayores de 60 años empadronadas en Ávila. Está previsto que el curso comience el 16 de octubre y se desarrolle hasta junio de 2025. Más temas. Coincidiendo con la instalación en el Estadio Adolfo Suárez de la Nueva Torreta de Luz, el Partido Popular en el Ayuntamiento ha condenado la tardanza del equipo de gobierno a la hora de realizar mejoras necesarias en las instalaciones deportivas de la ciudad. El Partido Popular en el Ayuntamiento ha criticado el deficiente estado de abandono en el que se encuentran, dicen, algunas instalaciones deportivas de la ciudad. La gestión del presupuesto, la planificación del presupuesto por parte del equipo de gobierno se está realizando sin un criterio claro, se está realizando sin priorizar realmente cuáles son las necesidades, las demandas. El Edil David Gil ha añadido que la falta de planificación se puede ver reflejada en la tardanza la instalación de la nueva torreta de luz en el Estadio Adolfo Suárez. Han pasado toda la temporada, ha pasado todo el verano, incluso ha finalizado y hasta antes de ayer nos ha conseguido levantar esa nueva torreta de iluminación. Han pasado 10 meses, un ejemplo claro de esa falta de planificación. También se ha referido al cambio en la iluminación de dicha instalación. Un gasto de 180.000 euros que al no tener presupuestado pues hay que cubrir de otras partidas presupuestarias dentro de Deportes y en este caso pues se va a prescindir del cambio del césped artificial que estaba previsto para este verano en uno de los dos campos del Santi Espíritu. Desde el PP instan a por Ávila llevar una buena planificación y una correcta gestión del presupuesto en materia de deportes. A estas declaraciones ha respondido esta mañana el portavoz del equipo de gobierno municipal, José Ramón Budiño. No sé qué puede comentar alguien del Partido Popular en cuanto a inversiones, de Adolfo Suárez. Creo que lo que menos puede hacer es una rueda de prensa en las puertas de Adolfo Suárez. No sé si va a hablar de ese convenio que se firmó para desarrollar todas las actuaciones, la entidad privada que gestiona el club. Bueno, es un poco más, pues bueno, parte de ese juego político en el cual ha entrado ciertas formaciones políticas. Desde el grupo municipal del PSOE han criticado la falta de rigor y compromiso de por Ávila para actualizar o trabajar en la redacción de un nuevo plan municipal de drogodependencias y adicciones. Aseguran que es necesario para las familias y población joven y que tiene como objetivo desarrollar programas de prevención y reducción de consumo, rehabilitación o campañas de sensibilización. La edilsocialista Julia Jiménez asegura que el Ayuntamiento lleva con el plan municipal de drogodependencias caducado siete años y sin intenciones de que se revierta. Además, apunta a la obligatoriedad de tener aprobado un plan local sobre drogas que responda a los criterios establecidos por el plan regional. A estas acusaciones ha respondido José Ramón Budiño. Afirma el portavoz del equipo de gobierno que, como señalan los técnicos, este plan tiene una actualización continua en base a la normativa que se publica. A partir de ello, animar simplemente al Partido Socialista que, más allá de buscar el titular fácil, como fue el otro día, reunirse con una asociación del tercer sector, buscando, pues como que ellos no tienen nada que ver, que asuman responsabilidades. Es una de esas formaciones que pueden hacerlo, que pueden buscar acuerdos con el equipo de gobierno. Entonces, que se alejen de esa búsqueda de titulares y parece que lo tienen en la nevera, esa nota de prensa y la sacan ahora para intentar que parezca que están haciendo algo de manera cotidiana en agosto. Hoy se ha celebrado la Diputación Permanente en el Congreso de los Diputados, petición formulada por el Grupo Parlamentario Popular. En ella ha intervenido Héctor Palencia para disertar sobre el caos ferroviario que, a su juicio, ha sufrido la ciudadanía en estos meses. Este verano hemos tenido caos en la voz de Renfe, caos en alta velocidad, caos en la media distancia, en la media distancia, caos en cercanías. Desde Barcelona a Tarragona, Extremadura hasta Ávila, existen plataformas del ferrocarril que denuncian la situación de los trenes en sus territorios y no son recibidos por el ministro ni son escuchados. Con nuevo escenario, se retoma también la actividad en las Cortes Autonómicas. El PP ya no tiene tan sencillo conseguir el apoyo de Vox para sacar adelante sus iniciativas, así que comienza un periodo de más negociaciones. Ahora los populares deberán tirar de calculadora para sacar adelante sus iniciativas. Una relación que veremos cómo fluye a partir del 10 de septiembre con el primer pleno del curso. Comenzamos ahora un curso diferente porque el curso pasado se cerró con un cambio en el gobierno regional y evidentemente ahora acometemos un curso en el que nuestra intención es llegar a acuerdos con todos los grupos políticos. Lo que sí que espero de Vox, desde luego, es que anteponga los intereses de los castellanos y leoneses a los mandatos de Bambú y esto yo creo que vendrá a estrechar seguramente las relaciones que podamos tener con el grupo parlamentario de Vox. Los usuarios del Bono Rural de Transporte a la Demanda han aumentado un 23% en este último año, un servicio que se puso en marcha en 2021. En el primer semestre del año, 18.417 vecinos de la provincia de Ávila se han desplazado de manera gratuita gracias al Bono Rural de Transporte a la Demanda. Son más de 86.000 personas desde su puesta en marcha en el año 2021 y supone una apuesta de la Junta de Castellón por el medio rural, por la fijación de población en el medio rural que sabemos que tiene siempre ese reto de tener unos servicios públicos de calidad. Hasta el mes de julio el uso de este bono ha aumentado un 23% respecto al mismo periodo del año anterior. Este es un sistema muy eficiente porque como su propio nombre dice funciona a la demanda. Es decir, los usuarios tienen que reservar previamente para evitar paradas o para evitar viajes del autobús que sean innecesarios. En Castilla y León, en el primer semestre, 117.000 usuarios han disfrutado de este servicio. Una tarjeta física, tiene que prestar una fianza de 5 euros y exhibe la tarjeta física previa a reserva telefónica al número 900-204-020 y también tenemos una aplicación, una app que directamente lo que se puede hacer por parte del usuario, una vez registrado, pues es reservar el billete. Aplicación que genera un código QR personal e intransferible que se debe mostrar al conductor para acceder al autobús. El servicio de reserva también se puede realizar a través de página web. Avila figura entre las provincias beneficiadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la Digitalización de Comunidades de Usuarios de Agua para Regadío. Adjudicado provisionalmente 74 millones para este fin, de los cuales más de 13 millones irán a parar a 8 de las 9 provincias de la comunidad, entre ellas la nuestra. La resolución provisional del Ministerio ha sido publicada en su página web en la primera convocatoria del PERTE de digitalización del ciclo de agua, concediendo así este tipo de ayudas. La enfermedad hemorrágica epizootica sigue preocupando y mucho a los ganaderos abulenses. Si bien este año parece haber afectado con menor virulencia, los profesionales del sector reclaman medidas específicas para paliar sus daños. Les asiste una gran incertidumbre ante un problema sanitario para sus ganaderías que, aunque parece haber afectado menos este año, sigue teniendo en jaque a los ganaderos abulenses. Mucha preocupación sobre todo porque hemos perdido muchos animales que quedan unos inválidos, otros la reproducción se mueren a media gestación y muchos problemas de preñez también y tenemos muchos problemas. Hasta ahora en esta zona hemos tenido suerte que este año no hemos visto nada, pero el año pasado tuvimos bastantes problemas y además que no sabíamos ni qué hacer ni nadie nos decía qué deberíamos de hacer. Las soluciones a la enfermedad hemorrágica epizootica no se ven en el horizonte y también hay disparidad de opiniones. Yo creo que lo que más prisa nos corre es que haya una vacuna para que nos podamos defender sobre ello y sobre todo que tengamos más información. Pero es una vacuna muy rápida y no sabemos el efecto que podrá tener. También somos reacios habrá ponérsela porque no sabemos los efectos. Así las cosas, los ganaderos siguen alerta porque ya se están dando casos de EHE en sus cabañas. Era la preocupación de algunos de los ganaderos que han acudido a la Feria de Ganado de Piedraíta que ha acogido una decena de ganaderías además de ejemplares de diversa exposición. En ella ha estado Ana Agustín. Estamos en la Feria de Ganado de Piedraíta. Se remonta a tiempos casi inmemoriales. Aquí no me saben decir desde cuándo se celebra esta feria fundamental para mantener la ganadería del terreno. Tenemos raza vileña, tenemos vociblanca, tenemos limusín y tenemos también otros especímenes, caballos preciosos, ovejas y hasta un burro. Gran ambiente el que se respiraba en esta feria que ha reunido a decenas de ganaderos de toda la comarca, gredos, barco, piedraíta, de otros puntos de la provincia y de provincias limítrofes. Tenemos diez ganaderías y luego ha venido la ganadería de la Diputación Provincial de las Avileñas que es esa de exposición. Y bueno, de todo tipo, tenemos principalmente Avileña que es la vaca de la zona, tenemos charolés, tenemos limusín y luego esta feria también hace un par de años la abrimos a más animales. Hay caballos de pura raza, hay ovejas, tenemos un burro, tenemos un poquito de todo. El recinto ferial muy concurrido daba muestra del atractivo que la ganadería autóctona mantiene. Presento al ganado limusín, es una raza de Francia con unas actitudes cárnicas muy buenas y bueno, es lo que traemos, es la feria de nuestro pueblo y queremos que no se pierda. Las diferencias entre la negra y la vociblanca es más que nada el color, la capa, porque son avileñas las dos. Son animales muy rústicos, animales que en tiempos de atrás se utilizaron para trabajar. Y llegaba el momento de la subasta a la sombra y con mucho interés de público y de compradores. No en vano, se consiguieron algo más de 21.400 euros como importe total. Se han adjudicado los 14 animales que presentábamos, ha habido un incremento máximo de 700 euros, que es muchísimo. De las 14 emblas adjudicadas, una ha llegado a un valor de 2.000 euros. Finalmente, una degustación de carne de avileño hizo las delicias de todos los presentes en esta tradicional y consolidada feria de ganado de Piedraíta. Verano es sinónimo de piscina. Si usted no tiene en casa y piensa ponerla para el año que viene, tiene que tener en cuenta varios factores. Uno de ellos es el método de desinfección de las mismas. Muchos siguen adquiriendo el cloro químico tradicional, pero otros se animan con otros sistemas de purificación. Cuando adquirimos una piscina, podemos optar por varios tipos de sistemas para desinfectarla, desde el cloro tradicional en su formato líquido o en pastillas, o el clorador salino. Este último, aseguran los comerciantes, está en auge. Tanto la piscina particular como la piscina residencial y pública es un producto que va demandando más. Aún así, hay personas que siguen apostando por el cloro químico tradicional y se puede deber a... Desembolso económico inicial, que para algunas personas le he hecho un poquito para atrás, pero luego a la larga es una reducción económica porque el clorador salino consume muy poca electricidad, no tenemos que gastar tanto producto químico para mantener la piscina y a la larga estamos ahorrando dinero. Los beneficios que aporta este sistema van mucho más allá de lo puramente económico. Producimos un cloro mucho más limpio con una carga química mucho menor. Estamos hablando que estamos reduciendo casi un 80%. No tiene nada de estabilizador y es un cloro más volátil y mucho más sano para la piel. Las diferencias entre estos métodos son muy notorias, pero ¿cuál es el futuro de las piscinas? ¿Hay algún tipo de normativa que prohíba la compra de alguno de estos productos? Al fin y al cabo, los dos producen... Es cloro, ¿vale? Uno que lo produce de una manera a través de otra. Como tal, no hay una normativa porque al final el cloro sigue siendo el mismo. El mercado indica que cada vez serán más las personas que eligen este nuevo método de purificación y asegura no hay falta de suministro en ningún tipo de material. A finales del próximo mes de enero, el Lienzo Norte acogerá a los mejores fotógrafos infantiles en el Festival Sugar and Kids. Un evento que contará con ponencias, talleres, concursos, exposiciones y zona comercial y en el que se espera congregar a más de medio millar de participantes que junto a los organizadores, ponentes y comerciales congregarán en Ávila a cerca de mil personas. Este año tenemos fotógrafos franceses, este año tenemos fotógrafos de Canadá, tenemos fotógrafos, bueno, tenemos a grandísimos fotógrafos dentro de lo que es el panorama internacional de Nueva York. Bueno, vamos a tener aquí un gran nivel fotográfico. Se va a encontrar con todos los parabienes de este Lienzo Norte, pero hay dificultades como son las comunicaciones en materia, sobre todo, ferroviaria para los participantes. Una de las demandas que tenemos histórica a los abulenses pues son algunos de los palos que se encuentran los organizadores de eventos que quieren venir a nuestra ciudad. Un apunte antes del deporte. El Monasterio de la Encarnación conmemoró el día grande de la festividad del Decenario de la Transverberación del Corazón de Santa Teresa. El acto central fue una eucaristía presidida por el Obispo de Córdoba Demetrio Fernández. Con esta celebración culmina el Decenario que se inició el pasado 17 de agosto y que ha traído a la capital hasta cinco obispos y fieles. Turno ya para la actualidad deportiva. La Doma Clásica de Ávila estará representada en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes. Rociero FS de la Lleguada Arroyomonte competirá en la categoría de seis años en Holanda. De nuevo un ejemplar de la Lleguada Arroyomonte formará parte del Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes de Doma Clásica. Representando a España en Hérmelo Países Bajos estará Rociero FS de seis años. Ya en 2023 consiguió situarse en el Top 15 Mundial en la categoría de cinco años entre los 44 binomios participantes dejando el listón del equipo español muy alto. Rociero FS montado por Alba Aboyo y entrenado por Alberto García Abriñón lleva una trayectoria destacable poniendo en valor haber sido campeón de la final de la Copa hace cinco años en el Campeonato del Mundo Presicap 2023 y subcampeón de la final de la Copa hace cuatro años Campeonato del Mundo Presicap 2022. Esta será la séptima ocasión en la que un caballo de la Lleguada de San Bartolomé de Pinares competirá en la cita mundial que se desarrollará del 4 al 8 de septiembre. Las temperaturas siguen siendo altas las máximas y las mínimas vamos con el tiempo. Nos espera un día de transición mañana se mantienen máximas altas en la Moraña llegaremos a los 35 grados con mínimas en el rango de los 15 o 16 positivos. En la capital comenzarán a cubrirse los cielos máxima de 32 grados y mínima de 16. Nubes de evolución también de camino a la comarca Barco Piedraita con temperaturas máximas superiores a los 30 grados. 31 se alcanzarán en el barco de Ávila. En el Valle del Tietar cielos despejados y temperaturas sin cambios mañana con máximas altas rondarán los 36 o 37 grados mínimas elevadas también en el rango de los 18 hasta los 20 grados en algunos casos como Ladrada o Sotillo de Ladrada. En el Valle del Alberche cielos más nublados y temperaturas sin cambios. En febreros se llegará a los 36 grados de máxima. Ya en Tierra de Pinares las nubes también harán acto de presencia y las temperaturas no van a experimentar cambios. En las naves del Marqués se espera llegar a los 31 grados con una mínima de 17. Por lo tanto mañana la jornada será de transición. Se mantienen las temperaturas altas pero comienzan a aparecer nubes de evolución. Nubes que presagian ya el cambio que llega a partir del jueves cuando se esperan precipitaciones y un descenso térmico importante aunque el sábado pueden subir algo las temperaturas máximas. El Archivo Histórico Provincial acoge hasta el sábado la exposición colectiva Arte y Feminismos Pender de un Hilo. En esta muestra a través de las obras se espera que los asistentes reflexionen sobre la realidad social. Once artistas de diversos puntos del territorio nacional e incluso internacional formaron en Béjar la exposición colectiva Arte y Feminismos Pender de un Hilo. A través de sus obras pretenden dar a conocer la realidad social de la mujer vista desde diversos puntos. Se habla de la identidad personal de las dificultades para construir una identidad personal en las mujeres fuera de lo normativo que genera muchos conflictos a nivel psicológico psíquico y corporal. Asunción con sus obras tenía claro a quienes quería recordar. Esta pieza que es un archivo que guarda en una cinta de seda el nombre la edad la fecha en que fue asesinada y el lugar de todas las mujeres desde que tenemos registro en España desde 2004 hasta hoy. Se trata de obras muy diferentes entre sí pero que en su conjunto guardan mucha relación lo que genera en el público expectación y otras emociones. Generan bastante conmoción y la gente sale conmocionada y esperanzada. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 31 de agosto en el Archivo Histórico Provincial de Ávila de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Así nos vamos. Recuerden que tienen más información en Castilla y León Televisión Diario de Ávila y Onda Cero. Gracias de nuevo por estar al otro lado. ¡Gracias!